Playmobil presenta la nueva casa de muñecas Es fantástica Que ordenada la cocina Hasta el gato tiene su comida Iremos arriba para dormir Pero antes al baño hay que ir Que bonita habitación Esta casa te va a gustar mogollón La nueva casa de muñecas de Playmobil Playmobil presenta la boda de Olga y Rubén Olga y Rubén se van a casar Todos lo vamos a celebrar Si tú también quieres venir Acércate la iglesia de Santa Catalina Martín Es la boda de Olga y Rubén De Playmobil Acércate la iglesia de Santa Catalina Martín Acércate la iglesia de Santa Catalina Martín Acércate la iglesia de Santa Catalina Martín Me calienta la iglesia de Santa Catalina Martín Acércate la iglesia de Santa Catalina Martín Acércate la iglesia de Santa Catalina Martín Y que nunca la olvidé Y que nunca la olvidé